¿Cómo están amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, espero estén bien, en este vídeo estaré haciendo una review de una luz de freno tipo fórmula 1 para carros, estaremos hablando un poco sobre ella en este vídeo y en un vídeo más adelante estaremos haciendo la instalación en el carro para que vean cómo es la instalación. Yo tengo una versión china que me costó 5 dólares, estas chinas las venden en Aliexpress, en todas las páginas chinas o en cualquier tienda que importe cosas desde China, aquí como ven la caja es bastante barata, bastante china por así decirlo, tienen unas instrucciones en chino y en inglés y vamos a hacer el unboxing para ver más o menos qué es lo que trae la caja, vamos a abrir aquí y lo primero que vamos a ver es la luz triangular, eso es todo lo que vamos a ver, la voy a poner a un lado para ver qué más nos trae, nos trae la base que vamos a utilizar para sujetarlo en el carro, más adelante yo les voy a estar enseñando cómo se sujeta, qué es lo que le hace falta y dónde lo podemos colocar en el carro, aquí vemos una laminita es de hierro, un material bastante delgado, trae dos tornillos que son los que se utilizarán para sujetarlo en la base y otros dos lados que es donde tenemos la luz, aquí vemos el huevo de tornillería y ya vamos a pasar todo un lado para ver directamente la luz de stop, aquí vemos una luz triangular que trae tres cables, que es el cable de tierra o masa, trae el cable de positivo que es el que funciona cuando encendemos las luces y tiene un cable amarillo que es la que haga la intermitencia, porque es una luz que al piscar de ustedes no hace la intermitencia, hace ese parpadeo que hace normalmente las luces tipo fórmula 1, con eso todo lo que trae, la luz en material plástico y la base de aluminio, espero les haya servido este vídeo amigos, fue una review rápida, ya en otro vídeo vamos a hacer la instalación y vean cómo funciona, así que ya saben, si no están suscritos, este canal, acceden a la campanita de notificaciones y ya viene el vídeo de la instalación y vamos a ver cómo funciona, chau chau.